Vamos para tres meses, prácticamente se han olvidado de nosotros, porque en sí, habiendo tantas instituciones, tantas empresas, deberían apoyarnos, porque ahorita nos sentimos sin trabajo por el problema de Repsol, que contaminó nuestro mar. Hoy en el momento estamos sin trabajo, tanto nuestros compañeros y tanto madres de familia, porque siempre nos hemos, el trabajo de nosotros ha sido siempre la pesca, y siempre hemos estado dando a nuestros hijos, dándole todo lo que es la educación superior y la educación primaria y secundaria. Hoy en el momento nos sentimos sin nada, porque de donde nace también nos tuve ella común, gracias a que algunas zonas de hija nos apoyaron, y nos sigue apoyando uno de ellos, que siempre no nos dejan, pero igual necesitamos el apoyo, ¿por qué? Porque ahora no solamente contamos por un almuerzo, nos tuve ella común, abastece más de 300 personas, tanto niños, y todos son los socios de Astefadea, todos son socios, aquí es una sola asociación, si hay más asociaciones, sí, pero aquí solamente estamos, la Asociación Astefadea, que tenemos nos tuve ella común, como ven ustedes aquí, y todos los días cocinamos 25 kilos de arroz, 15 kilos de menestra, para abastecer a todos nuestros compañeros, y hermanos como hermanas también, porque somos unos solos, y pues bueno, qué más pedir, ¿no?, a muchas empresas que nos apoyen, que necesitamos lo que es, todo lo que es para los alimentos básicos, ¿no?, a nuestro presidente de la república, el señor Pedro Castillo, quisiéramos también que nos visiten, de donde yo sé que nos va a ver, me gustaría que él esté acá acompañándonos a nosotros, que ahorita tenemos hijos menores que no cuentan, ¿no?, que necesitan también el kit de la mochila, porque estamos con los niños que están en el colegio, esperando siempre el apoyo de algunas instituciones que tienen ese corazón enorme.